40 años. Tengo 41, así que imagínate. No ha caído nadie, tío. Pero la gente, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen a las zonas calientes, tío? No lo entiendo. Si me pillo la Devotion, encontraré luego un Turbocharger. Estaría muy... Voy a encontrar un Turbocharger. ¡Uh! ¡Qué pena! Voy a marcarlo. Hostia, como encontremos un Turbocharger me corono, Paco. Se pegan, ¿eh? No muy lejos, además. Se pegan en... Se pegan en ring, creo. Últimamente han caído de zona horny y nunca cae nadie. Ya, tío. Es como que la gente tiene miedo de caer aquí porque como es la zona caliente, la zona horny, me gusta, todo el mundo piensa que va a venir mucha gente. Pues no viene nadie, amigos. Así que para mí, para siempre, todo. Haber estudiado, cracks. Oh, no. Me la pillo. Voy para allá. Sin Turbocharger, esto es un poquito mierda, en realidad. ¿Y han padeado en Octane? O sea, noctane en el brujo. ¿Cómo saltas para atrás, cabrón? Es mía, cien por cien. Pobrecito. No partí. Cuidado. Yo ya me iba detrás. Atrás. Por tal de Ash, ¿no? No hay como para darle. Oy, 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 oy. Quiero rematarle, pero no tanto por el profundo, sino porque necesito cosas, tío. Mochila, tralla. Claro, claro. Hay gente ahí, ¿eh? Vamos tirado ulti. Mangaloris ultinas. Están luteando ahí, a placer. Vale, no pasa nada. Podemos ir por otro lado. Esperar a que explote. Podemos ir por la falda. People here, guys. Behind. Como la he olido esta sola. Más gente ahí, tío. What the fuck. Mierda. Estoy muy en la mierda yo aquí. Voy a hacer como subir para allá. Era mentira. Voy y pongo por aquí. ¿Esto es tuyo? No sé si es tuyo. Creo que sí. Hostia. Vamos a hacer un bucac aquí que flipas. Adiós. Voy contigo, voy contigo. Ya te he visto. Qué hostias. El bucac ese venía, ¿eh? Por los dos lados. No te preocupes. Te vamos a resucitar y te vamos a... O sea, los vamos a matar y te vamos a resucitar. Ya verá, ya verá. Confía, confía. Llego por la espalda con la Devotion. Sin tu buscarme, pero con la Devotion. No veo, amigo. Ahí tengo una digital. Así. Así está muerto. Ahí. Estamos luchando esto, amigo. Está aquí. Es mentira, voy por allá. No, voy por aquí. No sabes por dónde voy. Pongo con tu... Pongo con tu esto. Recarga, anda, Octane. Recarga, hijo. Let's push, let's push, let's push. Muerto. Tras esto al otro. Buena. Good job. Good job, guys. Turbocharger, ¿tú? Turbocharger. Tiene una Habok, pero no tiene turbocharger. Gripollas o algo así. Como yo. Gripollas como yo. Necesito también cargadores ampliados, tío. Ah, bueno, aquí acabo de conseguir uno. Nice. Aquí tiene que haber uno, tíos. Vamos. Nice. Cuando he visto la Habok, digo turbocharger. Y una Prouler dorada, ¿eh? Poco se habla. ¿Y cargador? ¿No hay ampliado? ¿No me he fijado? Creo que en estos no hay. Vamos a ver en estos. Vale, azul. ¿Me sirve? Creo que me voy a pillar mejor la por dos esta, ¿eh? Bats. Esto es una Habok dorada, tío. Hostia. No, me voy a llevar la delusión. La tengo más dragas. Por aquí os espero, primos. Estamos full de keeper, ¿eh? Mochila legendaria, nuestra amiga. A ver, esto se va a cerrar. Puede venir por aquí alguna squad todavía. Y esto. Mira, ahí hay gente. Se pegan con rifles de carga. Hay que ir a por ellos, ¿eh? Podemos intentar reventar a estos. Pero aquí arriba hay que tener un poco de cuidado. Porque nos puede venir gente por allí. O incluso por donde venimos nosotros. Por donde venimos nosotros también puede venir gente por ahí dentro. Pero bueno, estamos bien. Yo creo que la mayoría de gente estará por aquí, quizá. Bueno, por aquí delante hay gente. Déjame ver bien si no viene nadie por aquí por la espalda, tío. No veo a nadie, la verdad. Pinta bien, pinta bien el asunto. No parece que haya nadie. ¿Es bueno el rifle de cargas? A ver, sí, es bueno, tío. Sobre todo en Ranked. Es un arma muy usada porque carga muy bien los escudos, tío. De hecho, la gente, pues a lo mejor se pilla un rifle de carga. Y tú subes tu escudo al lila. Y luego te lo cambias por tu aliado. Y le das tu lila y él te da su azul. Y tú con el rifle de carga vas craqueando gente. Y entonces vas pillando, vas subradeando los escudos de tu equipo. El tuyo y tu equipo. Es un arma muy asquerosa, la verdad. Y la verdad que cuando me dan con ella a mí me tiltea un poco. Pero es bueno. Three, two, one. Por jugar rifle de cargas. Bueno, eso es lo que le pasa a la gente con rifle de cargas cuando yo me doy cuenta que lo llevan. ¿Entendéis? El otro se piró, ¿no? Ah, está ahí. Lo tenéis. Buena. ¿Es bueno el rifle de carga? Sí. Mientras yo no te vea con él, sí. Si te veo con él... Quiero más energía, tío. Quiero más, ¿eh? Es que veo 200 balas y digo, qué pocas. Que en realidad son un huevo, pero digo, qué pocas. Estos se pegaban con alguien, por cierto. O sea, este chaval... Este chaval, estos se pegaban con alguien y creo que deben ser estos. Están crafteando, ¿eh? A ver si puedo inflarle a uno. ¡Ah! Fallé unas valillas, tío. Oh, qué pena. Behind, 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 behind. Push here, push here, push here. Push the house, the house. No sé si el otro va a poder, ¿eh? Va por abajo, vale. Está bien. Oh, a lot. A lot. A lot of energy. A lote. 300 balas. Que no llegue a 400, no estoy... ...contento. No se habrán ido muy lejos, ¿eh? Bueno, igual sí. Igual se han ido para allá. No, está. Ay, mierda. Voy a pinguear, no disparar. Ay, qué difícil, coño. Otra es cual, tío. Vale. A ver, ¿dónde están? Ahí. No tengo nades, qué pena. Otro con rifle de cargas, tío. Es que todo el mundo está súper lejos, tío. Y me cuesta mucho disparar muy bien con este arma. Incluso con la por tres sería muy difícil. Ay, mierda. Remember that there is another party. There is another party in the other side. Que nos van a pusear entonces esos. ¿Entendéis? Tenemos que ir a la zona, tío. Que no sé si es como. Ok, these guys are flying. Maybe we can go now. And go to the zone. Sí, ese es el otro squad. Es el otro squad, amigos. Me han consumido muchas curas, tío. No me mola eso. Me faltan ahora breves son curas, tío. Ok, maybe we can kill these guys. It's only two, it's only two. Ok, thank you. ¿Cuántas veces en Europa me han preguntado si tienes 100 baterías? Cero. Ok, let's take the high ground with my path. Guys, come here if you can. Buena Q. Hay una abajo, ¿no? ¿O no? Hundirle el pecho, hundirle el pecho. A ver. ¿Dónde ha puesto el path? ¿Dónde ha puesto el path? Allí. Puta mierda. Hostias. Desperada aquí, amiga. Eran tres al final, ¿no? Sí. Porque no se detectó al otro. Qué raro. Es que consume muchas balas este arma, tío. Ya tengo 175, ¿eh? Este no tendrá, ¿no? A ver. No, tío. Lo que os digo, que es que enseguida gastas. Eso lo acaban de poner ellos, ¿eh? ¿No? La tirolina esa. No, no la acaban de poner. Pero la ha puesto alguien. Frente allí lejos. ¿Dónde cae el drop? De allí. Ah, lo están luchando, el drop. Quieren la Krabber. Quieren la Krabber. ¿People here? No tengo el jump pad. Hasta abajo. Qué buena. No tiene energy, vale. They are running. They are running. Así, cracker. Hay un tío que voy a intentar quemarlo. Está aquí. Creo que está solo. Three, chupango. Ah, no. Está solo. Two here inside. Two inside. Entro en tres, dos, uno, ya. Nice. Dame balas. Ay, no. ¡Hostia! ¿La mirilla? ¿Puedo lootear? Claro, es que no sé lo que hace el juego a veces, de verdad. Esto es complicado. Es que me ha matado la zona, ¿no? Es que mete mucho. Tú puedes, compi. Me muero, me muero. Era difícil, tío. Porque era de steal party y no poder salir, tío. No poder salir. Y a mí me mata la zona. Que mete un huevamen. Veinte me ha metado la zona, tío. Se ha quedado este vivo, lomo. Se ha quedado ese pleb vivo. Dos, novecientos de daño. Intenta disparar a su drone para romperlo. ¡Omega lul! Bueno, muchos puntos, ¿eh? ¡Boom!